¿Cuáles son los proyectos que se pueden encontrar en el país? Son proyectos que a veces son con mucha esperanza, pero con poca practicidad debido al escenario que nos rodea en este momento. Hoy nos toca una charla muy interesante, que es hablar de la economía. La economía actual, lo que se está desarrollando en el modelo político económico actual. Y ver que en ese modelo político económico a quienes conviene y a quienes no, a quienes se benefician y a quienes no se benefician con un modelo así. Nuestra visión no es muy alentadora, ver a empresas que no están pasando su mejor momento, encontrarnos en la calle con empleados que se están quedando sin trabajo. Y todo esto es consecuencia, y entendemos que es consecuencia, de un modelo económico que no es el apropiado para las pequeñas y medianas empresas. Esa es nuestra intención. Como usted dijo recién, hacer un bosquejo de nuestra visión económica, pero con la altura suficiente y no entrar en un debate político barato o político bajo, sino entrar en un debate de la circunstancia que hoy necesitamos tener presente y conocerla a viva voz para que nuestra gente, nuestro pueblo, nuestro San Luis, en este caso que nos toca estar acá, entiendan y vean qué es lo que está pasando en este modelo. Fíjense que dentro de todos los procesos cooperativos y de todos los principios cooperativos, uno de los principios básicos es brindar educación, educación cooperativa, educación que permita a la gente participar, que el modelo unipersonal, hacer entender que no sirve, sino el esfuerzo de muchos hace el logro también de muchos. Entonces nosotros decimos que a través del cooperativismo se pueden lograr empresas exitosas. Nuestro banco es una prueba de ello. Nosotros contamos con 267 sucursales en todo el país. Hace 39 años que ya estamos como banco cooperativo y nunca nos hemos salido un centímetro del pensamiento cooperativo y nos permite seguir creciendo con una rentabilidad mínima necesaria y no con una ganancia absoluta. Entonces entendemos que si podemos brindar educación sobre el cooperativismo estamos aportando algo muy importante para la humanidad.